Hola, hola, hola Buenos días colegas del motor Hoy estoy aquí con Rojo, que estamos pintando un poco el parvo Hola Estamos aburridos, yo y Rojo decidimos pintar un poco el tonto Daros una clase de sonidos raros Rojo, por favor Si es divertido Que no Hay algunas personas que Yo ya escogiera este coche antes de que lo dijeran En un comentario Pero aún no me está yendo también como lo creería yo Como el Subaru Pero vale El chuchucharu El chucharu, el subarraco Pero voy a tope La pasión cuadrada es igual a la pendejez A la pendejez La ecuación La ecuación de la bicuadrada de su núcleo Vamos Espera, se me acaba de furrar una buena A ver, a ver Vamos, vamos Que las células diploides es lo mismo Que el Fahrenheit Mas el Fegen Simple El Alredi El For El Sinte El Manga El Complemento Circunstancial Será la verdad Caballeresques Y Saberios Y Les Putes No le puedes faltar Los Putes No, creo que Quede tirar Le Boyne Le Boyne Le Boyne Le Boyne Y Les Putes en el campo Le Boyne Les Putes piedras en el campo Vamos A mi cuadrada Voy ganando por dos segundos Ya, venga Vamos Vamos Vamos, que puto ganas la carrera No chinguen A ver cuando tengas tu nuevo PC O jugamos Trackmania Te voy a cansar con el rayo de piccolo FUSION Luz Juego Dame Dame Veneno Que quiero morir Dame veneno Lo decías tu antes, no? Si, yo siempre lo dije ahí de coña Conversaciones en Conversaciones Nazis Vale, gané Es que de primero Exacto Pero poca diferencia Que es que la ecuación mi cuadrada es igual al present simple Mas el complemento circunstancial con Con el Con la determinación de De los tritongos Los hiatos Etc 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 Y es exacto Es totalmente exacto Exacto Pues yo voy aquí de noche y ahora corro de noche, Ro Que guapo Uff Pero es muy difícil, eh No ves la trazada de lejos Hay marcianos, oye Hay 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 aliens Hay marcianos Hay marcianos Hay marcianos y aliens y su puta madre Tiro le boine y derribo tres Como que me llaman les boines Les putes Vamos 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 putes Voy de primero a cuatro segundos señores Ya me estoy acostumbrando a mi coche ¿Y lo podemos tunear y ponerle les putes al lado del coche? Un día hay que jugar a un E4 Speed y ponérselo Jajaja Jajaja Les putes F1 tengo Creo que sí Jajaja Sería épico Hostia Un día Un día jugamos a un E4 Speed y le ponemos tonterías Va, va Venga, va Vale Al E4 Speed La verdad es unida, eh Si, si, hombre Ya está grabado aquí en este vídeo y ya sabemos Les putes piedres Jajaja ¿Qué te parece? Me parece gracioso Jajaja Vamos 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 Vamos, graciosos Bien Voy primero a nueve segundos Jajaja Joder, que sonidos más raros, chaval Hoy un día tienes que hacer un de esto, eh ¿Cómo se dice? Lo de cambiando la voz Ah, lo de Por ejemplo, por ejemplo Jajaja 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 En play así, anda que nos molaría Uno con la voz y el otro con el otro Buah, sería graciosísimo Jajaja 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 Cada vez me estoy acostumbrando a controlar más en este juego Me cago en la puta Vamos Yo me he bajado el Rockman HFC Y yo gané a dos segundos Y está guapo Gané otra vez Jaja Jajaja Gané, gané, gané Gracias Hacemos un copasu Venga, un copasu por nosotros Se me la discomfort Lou LADs Jajaja 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 J jajaja Jajaja Nлю Jajaja El que te parta la boca, el que te foca. El que no se deja tocarse las pelotas. Yeah, nigga. El que te parta. Ha quedado bien eso, eh. Que buena es, que buena. Copaso por eso. Copaso. Y el otro. Copaso. 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 ¿Cómo es de normal la olla, eh? Copaso por... Copaso. 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 Pues yo estoy a tope ahora con el coche este. Estoy ganando todo, pero por la mínima. No es tan buen coche como creías. Los turbos son más de ocho mil. Voy a ganar, pero por mi pilotaje. Si no es por otra cosa. Por el Nappa. Por el Nappa. ¿Qué dices? O qué haces. Qué buena esa. Ya. Es buen Nappa. A ver, lo has visto. Lo vi, lo vi de lejos. Lo vi. Lo vi. Y volé. Y me hizo volar. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Y me hizo... Y me hizo volar. Que le he clavado, eh. Y me hizo volar. Y hay que aprender a subir. Lo vi de lejos. Y me hizo volar. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pues parece, parece que digas que le va al cielo, tío. Y yo... Y él te fue por la volada. La volada. La colajada. Iba a 60 y 80 kilómetros por hora. Iba a ser un Kamehamehameha cuando en vez de hacerlo se me salió al revés. Me fui para abajo. Gané por los pelos, chaval. Flipas. A 55 décimas. Está todo muy apretado. Eh, mira. Se me acabó corrida una cosa. Un Kamehameha. Kamehameha. Juutameande. Jameéjame. Pero en el momento... En el momento que lo tiré me hizo volar. Jamehameène mierda. Vole. Y me hizo cagar. Y yo caqué. Puta en tiré saliva. Jameeejame. Échale saliva en lo jete. ¿Qué dices? Jajajajaja. Qué buena esa. Qué buena esa, verdad, rojaco. Con paso. Con paso. Copaso por ti Copaso por ti Copaso, copaso por vosotros Como dice Giron Giron, quiero un copaso por todos Hostia, hostia ¿Te acuerdas el otro día que tenía la suspensión bien y el resto del coche jodido? ¿Qué? Ahora es al revés, tengo la suspensión jodida y el resto del coche bien ¡No! ¡Qué movida! ¡No vamos sin coche! ¡No! ¡No vamos copasos! El rojo va conmigo dentro del coche, chavales O sea, que si le pasa algo a él, ya me doy por muerto No, nos pasa a los dos Por eso Tú eres copiloto, yo piloto Mi vida depende de ti Vale, yo soy buen piloto, nunca morimos por ahora Conduzco bien A no ser que salga el... ¿Cómo se llama? El cosferio y nos ha hecho una maldición Nos ha hecho una maldición nazi Una maldición, ciberbullying, denuncia satanista Vamos Estoy corriendo a toda hostia, ¿eh? Y con su erión aprendió satanismo Sí Pero... Pero yo usé el crucifijo Yo usé el satanismo puro, hermano En ese momento Pokémon ya no fueron así Fueron satanizados al 3% Fueron cristianizados, esto es diferente Satani... Bueno, tenían algo de satanismo Salía... Salía magmar Magmar es satánico ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Es satanismo? Porque es un ser de fuego, ser demoníaco Y yo por ahí medio de la hierba Y si yo llevo fuego en la cabeza también, ¿no? Y soy el antorcho humano Torchman Y soy satanista Eres Torchman Rojo, así te llamo... Rojo, así te llamo para hacer balbacón Rojo Poyaman Poyaman Ya llevamos casi 10 minutos de gameplay Está bastante bien ¡No! Quede cuarto Puta madre, a dos segundos No, por culpa de Poyaman Por culpa del pena Poyaman, ve a por él Mátalo Mátalo A ver Tengo que reparar todos los daños A ver, ¿qué le cuentas, amigo? Pues mira, aquí andamos Intentando sobrevivir Con las sucesos 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 El mundo El mundo Después me iba a apuntar a Forfocus Y si gano la última temporada Si gano la temporada que viene Pues se acaba la serie Y si no gano Pues continuaremos hasta que gane Pero sé que voy a ganar Vas a ganar Y haremos una fiesta con los copasos Con paso Con paso por ti Con paso Con paso por ti Estamos hoy en un chat privado Para que nadie nos interrumpa ya El otro día fue un chiste terrible, macho Acabo de hacer ópera Soy músico Soy músico De la titulación, pero sí José León es bailarín Ya lo miraste en Twitter ¿Por qué? Porque es bailarín ¿Qué ha hecho? A lo mejor que se ha ido con Chancey Ahí a bailar un poquito No, el con Chancey no va que es satanismo O con Jinx Con Jinx es Carmen de Mairena O Dialga Va con Dialga ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Carmen de Mairena? ¡No! El de Dialga ¿Quién es? Dialga es la Lady Gaga, joder Ay, no No miraste que era un parecido razonable Sí, sí, sí Qué movida, chaval Flipas, eh Me convertí en Dialga No sé cómo Pero me convertí Me convierto en Dialga Y mis ratos osculos Oye, Super Saiyan Super Saiyan Dialga Voy, ahora estoy ganando Y se oye ahora Se oye Se oye el Super Saiyan 3DM del Goku No, te mazo ahí Ahora para que te metan copy Para decir eso No, no, no Que era broma O me metan copy Y les meto yo una hostia Denuncia Denuncias Denuncias Qué buena esa Este año mira que eliminamos vídeos Tú y yo por copy, eh Me cago en la puta Ya Pero bueno Pero bueno, así reo no vamos contenido Es el YouTube Tranquilo que vuelva el diseño de antes Sí, sí, yo también Yo apuesto Yo voto por eso Voto Voto, voto Bien Bien Hemos ganado Rojo Y ahora mismo te muevo el ratón Cuando hablo hago voto Y muevo el ratón Y mueves el ratón Lo viste Lo viste Oh Eh, un gran premio nuevo Ahora es el gran premio Mira, Gran Bretaña Este no me había tocado Creo No me había tocado Creo Cómo le cunde El copaso El copaso Las células diploides Las células diploides ¿Cómo es? Las células diploides Nunca me había tocado Oíste, rojo entrenador ¿Qué? Nunca me había tocado este 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 gran premio Este gran premio de De Gran Bretaña En el rally Y es bastante precioso Yo que me alegro Y yo que me alegro Coño Vamos a ver Luego jugaré al Mega Man X4 Que ahora me conecte a la Play 1 A la Play 1 A la Play 1 No, la 1 La Play 1 No la PS1 Que la PS1 no me gusta Isla No, si la Play 1 Está de puta madre Joder Sí, pero la La pequeñita No me gusta Más la grande Ah, la Play 1 Grande La de siempre, ¿no? Sí, que la ha Mítica de toda la vida La que todos Nos hemos pegado Una viciada Una viciada Buena, boludo Y me hizo volar Y me hizo volar Por la Play Volé Y la llevé Y me Y me Tire un puerco La PT Y después Explotó La PlayStation La PlayStation La PlayStation Plotó Y yo exploté con ella Y yo exploté Y luego me regeneré Y me hizo explotar Y me hizo explotar Y yo exploté Y como se dice Me suicido Y me suicidé Y me hizo suicidar Madre mía Me dice Quiero rascar Y no pillo una recta Ni para Dios Me pica la espalda Me pica la espalda Me pica las putes Aaaaaa Mi espalda Joder Arrascate con la silla Así Que compasso Compasso por todos Vamos Guay Te va a quedar genial Este vídeo está genialísimo Sin interrupciones Sin nada Perfecto Oye Y se ve que estamos animados Bueno Yo lo que puedo Más que nada Y yo si te he animado Venga que voy a ganar La carrera señores Voy a ganar En Gran Bretaña Que me rasco eh Que me rasco Espera Espera Ganador Llévalo Llévalo Y me hizo explotar Vamos 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 Ahora te quiero ganar este rally A mis cojones Quiero ganar este rally Por los suscriptores Vamos Esta victoria va a ir por los suscriptores Y gano Claramente Copaso Copaso Va por vosotros rojo Esta victoria Que voy a dedicaros Venga Mierda Pero no puedo frenar A 30 kilómetros por hora Me cago en Dios Vamos Si no gano esta Pues será Ay no más Si no gano esta Será la siguiente Pero voy a ganar Lo viste Que un sonido más raro Chaval Vamos Vamos Asfalto 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 Pues me rasco Con la espalda Yo me estoy rascando Con la espalda Rascame la espalda Rascame la espalda El rojo Es una mierda Lo sabes Ay Dios ¿Por qué no me rascan la espalda? El copaso nos afecta El copaso Esos son los copasos Que nos dan aquí Los de Youtube Cuando llegue a los 10.000 suscriptores Te doy un copaso No sé si va a ser cierto Mentira Que va hombre Y seguro que voy antes a verte Que logre yo 10.000 suscriptores Te lo apuesto yo No sé si llegaremos No por eso te lo digo Yo voy a verte antes Que llegue a los 10.000 Te digo yo Yo igual Yo te digo yo eso Yo superé los mil 9.000 de milagro Así te digo Me quedan 9.100 O por ahí 9.100 y pico Buf O sea Nos quedan Madre mía La hostia Tú 9.000 9.000 Y sobre 9.000 Napa 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 Que se quedará sin calvicie Napa tiene El no puede transformarse en Super Saiyan En Super Saiyan 3 No tiene melena Él es un calvo Goku Goku Él es un calvo Vamos primero Vamos No Segundo No Décimas No puede ser No puede ser A la próxima gano Por mis huevos en el mío Por mis huevos gano Y yo quiero que paso Venga va Vamos a reparar todo rápido Y vamos a hacer otros dos tramos más El siguiente tramo lo gano por ustedes Caballeros Vamos Por ustedes Caballeros Ahí nos chiquen ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué bien dinero? Ahora está lloviendo Me cago en la puta ¿Está lloviendo billetes? No Está lloviendo agua No chiquen Espera Espera ¡Hala! Hostia Chaval Eso se escuchará en HD Coño Pero en HD Anda que no sabe El místico eso En HD Sí Oh Que aromatizado es el pedo Un pedo aroma Un pedo con aroma Un pedo con aroma Un pedo con aroma a queso Un pedo con... Pues eso Me la hagamos con queso Pues sexo Sexo anal Sexo oral Hermanos Pero lo que haces con su origen Sexo oral Aquí ven Para ser maestros de los Pokémon Para ser maestros de los Nintendos Así falta tener ayuda con mi compañero Como tener a un Pikachu Dios de la reencarnación Ay no No chinguen pendejo Voy a echar estas dos carreras más Y ya... Pero mi amigo es pendejo Pendejaco No voy a echar dos estas carreras más Y por hoy ya está bien Que ya son 19 minutitos Y grabamos uno solo Pero está bastante bien No sabe lo que hacer rojo No sabe lo que hacer el fistro Voy ganando por ahora primero Vamos que voy a... Pilla 200 kilómetros por hora este coche chaval Eso no sé una cosa ¿Lo que? Que volé Y me hizo volar Y luego explote Y luego... Y me hizo explotar Oh, oh, oh Quieto Moncho Ramoncho Quieto Moncho, Ramoncho Quieto Ramoncho Vamos que voy a ganar un tramo Ramoncho Un tramo de tierra con ruedas de asfalto Ganador Esta victoria va por vosotros El asfalto es bueno El asfalto es la droga de la carretera Joder, ahora hay niebla, tío La tierra es una materia De las células, las diploides La ecuación bicuadal es igual a complementos circunstanciales del verbo Y eso de las células diploides, por favor Espera un momento, voy a hacer una pausa A ver Rojo, estamos ya en directo Vale Bueno, ya estamos continuando En directo En directo Hacemos mini pausas ¿Sabes por qué, señor Rojo? Porque hay que tomarse un descansillo siempre cuando se anda en los coches ¿Verdad, Rojo? Hay que tomarse descanso Si no, te doy la espalda, el culo y todo Oh, si no, que te doy con el tomahawk O le voy Es como el tomahawk le mando ¿Venga un le voy? Le pute, mierde ¿Qué mierde con le voy? Oh, no, voy tercero Voy tercero Bueno, voy bien, voy en el podio Le voy, ne Le voy, ne Le voy, ne Yo no sé, Rojo Le pute, espunes Le voy a recomendar a Rojo que me pase esa droga que se toma cada vez que grabamos Porque no es normal Yo no me tomo nada ¿Serás? Yo no me consumo nada, ¿sabes? Yo me tomo todo Manolo el del polo Señor Rojo Da gusto grabar contigo Yo estoy contento, que es diferente Da gusto grabar con usted, señor Rojo Y yo que me alegro Y yo que me alegro, hombre Con paso por usted Con paso ¡Hija! Pero es que el acuasón y el cuadrado es lo mismo que el complemento que el culo también ¡Qué liato! De liato De liato del circunstancial, del binomio de su puta madre De su puta madre De los 8 bits del 0 y el 1 del Fahrenheit más el Dione más el Diploid Rojo, ¿sabes? Un día que se me ocurre, hay que buscar un juego de NES, ¿no? Y probarlo con el emulador tú y yo en multijugador, así, ¿sabes? Muy retro, hacer un gameplay retro Con el Amachi Con el Amachi tú ser el mando 2, yo ser el mando 1 y así conectarnos, ¿sabes? O sea, sería la puta hostia, ¿eh? Creo yo El Mortal Kombat en versión NES ¿Te imaginas jugar al Mortal Kombat en la Super Nintendo también, en multijugador? ¿Por Amachi? Sí Yo creo que sería la puta hostia, o sea, como en los tiempos viejos, ¿sabes? Sería la boine Le boine Le boine Yo creo que jugar tú y yo Le boine Bueno Sí, señores, ganamos las últimas carreras Bien, bien Muy bien Toma ya Señores, somos ganadores de otra carrera más Paso Y bueno Vamos a guardar aquí Antes de nada voy a reparar el coche Esto, esto Vale Esto, esto Y por el esto Del esto Del, 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 del texto Y bueno, chavales Yo me voy Y por hoy estuvo bastante bien Yo me divertí bastante con Rojo Ya me animó bastante hoy Y bueno Nosotros, nosotros seguiremos hablando por TeamSpeak Así que ¿A que si Rojo? Vámonos Bueno, chavales Chao, colegas